En el capítulo anterior, Nuestros amigos salieron desde el desierto de Nazca en Perú, rumbo a Ecuador, en busca de nuevos horizontes. Yo tengo uno para cada uno. Yo también, pero son cosas chiquititas. Lo mío también. Las he ido recogiendo por el camino. Esta es de Argentina. Esta, de Uruguay. Esta, de Paraguay. Y tengo una especial para ti, que no te la voy a mostrar ahora. ¿De Perú? ¡Sí! Linda, qué hermoso regalo. Ya, ahora tú cuéntame de los tuyos. Ya, Sofía. Yo te mostré lo mío. Ya, pero tampoco te voy a mostrar el tuyo. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado… ¡Cuidado, Linda. ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡De nuevo barro! ¡Oclá! Sí, linda. Llegamos a un manglar. ¿Un manglar? ¿Y qué es eso? Un manglar es agua salada de mar que ha entrado por la selva y se junta con agua dulce de un río que viene hacia él. Produciendo barro. Pero, ¿podemos buscar un lugar un poco más seco, no? ¿O nos subimos a ese tronco? Deja que te ayude. ¡Ay! 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 ¡Es que no puedo! ¡Tengo las manos ocupadas! ¿Con qué? Es un secreto. ¡Ay, está bien! Gracias. A mí me parece que este es un hermoso lugar para celebrar el Día de la Amistad. Eh, eh, eh. No se pueden quedar aquí. No, 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 no. ¿Quién eres tú? Soy Carlos, el camarón. Pero, shhh. No le vayan a contar a nadie que estoy aquí. ¿Te estás escondiendo de alguien? Yo no veo a nadie por aquí. ¡Shh! ¡Ellos se esconden! ¡Pero están! ¡Están! ¡Lo único que quieren es comerme al pilpil! ¿Comerte? ¿Ah? ¿Qué es al pilpil? ¡Mmm! Una receta muy rica. Con ajos salteados en aceite de oliva. ¡Mmm! Y unas hojitas de romero y... ¡Pero shhh! ¡Ahora ni lo mencionen! Entonces estás huyendo. Yo corro por mi vida. Corro, corro, corro y corro todo el tiempo. Aquí no conviene quedarse quieto nunca. ¡Porque te comen! ¡Ay, no! Momento. ¿No se supone que solo hay ciertas partes en donde se puede atrapar camarones? Eso es lo que dicen. ¡Pero ellos! ¡Ellos aparecen en cualquier parte! ¡No! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¿Cazadores? ¿Como los que quemaron nuestro bosque? Parecidos. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Ahora que estamos todos de acuerdo, vamos a contarle al camarón. ¿Tú crees que vamos a encontrar al camarón? Espero que sí. Creo que el plan para ayudarlo puede funcionar. ¿Ayudarme? ¿Cómo pretenden ayudarme? Aquí nunca nadie me ha ayudado. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a entregar? Calma. Todo lo contrario. Explícale el plan, Panguí. ¡No, no, no! No creo que sea buena idea subirme a tu mano. ¡No, no! Nosotros no comemos camarones. Queremos ser tus amigos. De hecho, vamos a celebrar el Día de la Amistad. ¿Día de la Amistad? No estamos seguros cuándo es, pero todos hemos preparado regalos. ¿Y si justo cuando estemos celebrando, me pillan? Quédate tranquilo y escucha el plan. Según el Gran Piren, los humanos pueden sacar camarones en un solo lugar. Pero eso no lo respetan. No, no, no. Nunca lo hacen. Por lo mismo. Vamos a hacer que ellos se vayan de aquí y que no salgan de los lugares que les corresponden. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Te voy a explicar. ¿Estamos listos? ¡Bali! ¡No es hora de comer! Nunca te puedes tomar nada en serio. No es comida. Son vainas de... ...peorría. ¿Qué? No importa. Confíen en mí. Ya, vamos. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Jugando a los superhéroes? Vamos a espantar a los cazadores. ¡A darle su merecido! ¡Sí! ¡Vamos a ayudar a nuestro amigo Carlos Camarón! Sí, sí, sí. Aunque yo no voy a ir con ustedes, ¿ah? Ni lo piensen. Me voy a quedar aquí mismo, escondido. Porque si me pillan... ¡Ay, ay! Ustedes ya saben. ¡Te cobro la pimpí! Por favor, deja que lo intentemos. Está bien. Pero yo voy con ustedes. Bien, Sofía. Tú subes con la máscara de calabaza a ese árbol. Rapun, anda hasta el otro lado con los tarros. Bali, lleva lo que tienes. Que no sé qué es. Que espero que sirva al lado derecho. Linda, ven conmigo. Bien, vamos de una vez. Yo voy a vigilar desde las alturas. Bien, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Qué fue eso? No puede ser. Parece un felino. No, ¿qué está pasando? Este lugar está maldito. ¡Esto es irrespirable! ¡Esto es irrespirable! ¡Vámonos de aquí de una vez por todas! Sí, busquemos otro lugar. Tal vez. Por eso no se puede buscar camarones aquí. ¡Vámonos de aquí! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Ey, ey, ey! Tengo casa, una casa preciosa, en donde no hay nadie que me quiera comer. Y además, tengo una amiga. Entonces, acompáñennos. Nosotros estamos celebrando el Día de la Amistad. ¿Es hoy? ¡No sabemos! Pero decidimos que cualquier día es bueno para celebrar que somos amigos. ¡Bali! ¿Tus regalos son estas cosas hediondas? ¡Sí! ¿Me creen incapaz? ¡Sí! ¡Pues se equivocan! Adentro de estas vainas hay semillas de Robi, para que cuando lleguemos a nuestro nuevo hogar, las plantemos. ¡Bali! ¡Qué hermoso regalo! Todos los regalos han sido muy significativos. Y el que me hicieron a mí, el mejor de todos, la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, de verdad! Nunca pensé que se podía vivir tranquilo, sin tener que estar escapando de un lado a otro. ¡Ay! ¡Qué lindo verlos juntos! ¡Bien! ¡Es hora de irnos! ¡Bali! 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 ¿De dónde sacaste esas vainas tan hediondas? ¡Mmm! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡De chile! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Siempre pensé que me podrían servir! ¡¿Y las has tenido todo el viaje?! ¡Sí! ¡Ay no! ¡No! ¡Recuérdame nunca sentarme sobre tu mochila! ¡Jeje! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Señor! ¡Nos ve la otra! ¡Señor! ¡Esta es una! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Ay no! ¡Gracias!